Repitiendo la experiencia de la posta integral de salud de la UTN, hoy estamos aquí en Thompson 44, en el Centro Luis Braille, para contarles y para ofrecerles y para hacer consejería y para hacer testeos de los diferentes programas que tenemos disponibles desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través de la Región Sanitaria 1 en la ciudad de Bahía Blanca. ¿Qué tipo de programa? Bueno, por ejemplo, tenemos consejería sobre hipertensión arterial, también con entrega de folletos, cáncer colorectal, cáncer de mama, cáncer de cuello, diabetes, también sobre alimentación saludable y también otros programas como los que... Nosotros vamos a tratar con el programa de VIH, ITS y hepatitis virales. Vamos a estar realizando testeos a la población en general. A partir de los 13 años pueden concurrir acá. Desde las 10 vamos a estar hasta las 14 horas. Bueno, voluntario, gratuito y confidencial. En 15 minutos están los resultados. Y lo más importante es que no necesitamos traer ninguna documentación, solamente querer saber. ¿Y con respecto al tema vacunación? También vamos a vacunar para gripe, antigripal y COVID. ¿Y vemos gente ya, no? Sí, ya hay gente desde tempranito, había gente haciendo cola. Imagino esto para el centro es importantísimo. Sí, muy importante. Nosotros estamos en un proceso de apertura a la comunidad como centro. Queremos que el centro esté a disposición de la gente de Bahía, además de las personas con discapacidad visual. Así que es un momento importante para nosotros. Y es parte también de que la comunidad conozca, ¿no? Lo que hace el centro, cómo es el centro. Sí, se trata de eso también, ¿no? De difundir un poco lo que hacemos y estar al servicio de la comunidad. Nosotros, te cuento también, estamos abriendo una campaña de donaciones. Estamos haciendo la reforma del taller protegido, que para nosotros es muy importante. Estamos hablando de una propuesta donde vienen 32 personas con discapacidad a trabajar todos los días. Entonces, se trata de una propuesta de inclusión laboral importante. Y estamos haciendo una reforma gracias a un subsidio desde la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero todas las complicaciones del año, los aumentos de precios y demás, hacen que se nos complique llegar al final. Así que estamos abriendo una campaña de donaciones. Hay un alias para transferencias espontáneas, que es centro.luis.braile. Braile con doble L. ¿Y aporte es bueno, no todos? Cualquier aporte, lo que cada uno pueda, hace una transferencia desde una billetera virtual o desde el home banking.